¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajajaja! ¡Muchas gracias! ¡¿Qué?! ¡¿Qué puedo?! ¡Nooo! ¡Ay! ¿Qué hagas de hijo? Estás muerto. No, 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 no no ,no,no ! NO, 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 NO me está hueooooando weón MIRA ESPARDO CULLADO si te caes tú, tu sool yo me voy para yo y el gente, el merordo ese sera es Pablo ¿Me puedes resucitarme? No. Tal vez. No sé. Te cagaste, hijo. Estás muerto. No, no jodas, no jodas. ¿Por qué? No, no, no. ¿Se puede matar? No me perdi, ¿no? No. 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 No jodas, no jodas. No jodas. Vamos, creo que te lo estás lejos. Ya que nadie crees, si es así. Pero ¿por qué? Adiós. Adiós. Adiós.